Hoy es viernes 24 de enero y tenemos el gusto de tener a uno de los mejores refineros de México, el ingeniero Felipe Ocampo Torrea, que hoy nos acompaña junto con el director del IMP, el ingeniero Osorio. Ya estamos en las cimentaciones profundas, en la prueba de cimentaciones profundas, y les vamos a mostrar también ya el área de avance del terreno donde van a ir toda la tanquería. Vamos a mostrarlo. 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 Vamos a mostrarlo.